Música Nos reunimos con alegría para acoger al nuevo parco que el Señor nos envía. Es un acontecimiento de singular importancia para la parroquia, que recibe al que ha de ser su pastor propio, bajo la autoridad del obispo. En efecto, el párroco ha de ejercer la cura pastoral en la porción de la diócesis que es la parroquia, como colaborador del obispo, de cuyo ministerio participa, para cumplir las funciones de enseñar, santificar y regir con la ayuda de fieles laicos. La celebración de entrada del nuevo párroco e inauguración de su ministerio es rica en gestos y palabras. Constituye una gran catequesis acerca del ministerio sacerdotal en favor del pueblo de Dios. Estemos atentos para descubrir y ahondar en el don extraordinario del sacerdocio de Cristo. El primero de estos gestos es la entrega al nuevo párroco de la llave de la parroquia. Las llaves son signos de autoridad. Al entregarle la llave, se quiere simbolizar los poderes sacerdotales que ha de ejercer como párroco. La llave de la llave, se quiere simbolizar los poderes sacerdotales que ha de ejercer como párroco. La llave, se quiere simbolizar los poderes sacerdotales que ha de ejercer como párroco. La llave, se quiere simbolizar los poderes sacerdotales que ha de ejercer como párroco. La llave, se quiere simbolizar los poderes sacerdotales que ha de ejercer como párroco. La llave, se quiere simbolizar los poderes sacerdotales que ha de ejercer como párroco. La llave, se quiere simbolizar los poderes sacerdotales que ha de ejercer como párroco. La llave, se quiere simbolizar los poderes sacerdotales que ha de ejercer como párroco. La llave, se quiere simbolizar los poderes sacerdotales que ha de ejercer como párroco. La llave, se quiere simbolizar los poderes sacerdotales que ha de ejercer como párroco. Seamos pecadores y con humildad recibimos al Señor y recibimos también al nuevo párroco que va a estar con vosotros a partir de ahora. Ahora, comenzamos con la entrega de las llaves de la parroquia que son, siempre constituyen, son símbolo de autoridad y de entregar los poderes sacerdotales que el sacerdote y el párroco. Yo, Pablo, al asumir el oficio de párroco, prometo mantenerme siempre en comunión con la Iglesia Católica, tanto en lo que se exprese de palabra como en mi manera de obrar. Cumpliré con gran diligencia y fidelidad las obligaciones a las que estoy comprometido con la Iglesia, tanto universal como particular, en la que he sido llamado a ejercer mi servicio según lo establecido por el derecho. En ejercicio del ministerio que me ha sido confiado en nombre de la Iglesia, conservaré íntegro el depósito de la fe y lo transmitiré y explicaré fielmente, evitando, por tanto, cualquier doctrina que sea contraria. Promoveré la disciplina común a toda la Iglesia y urgiré la observancia de todas las leyes eclesiásticas ante todo aquellas contenidas en el Código de Derecho Canónico. Con obediencia cristiana acataré lo que enseñen los sagrados pastores como doctores y maestros auténticos de la fe y lo que establezcan como guías de la Iglesia. Y ayudaré fielmente al Obispo Diosesano para que la acción apostólica que he de ejercer en nombre y por mandato de la Iglesia se arrealice siempre en comunión con ella. Que así Dios me ayude y los santos evangelios que tocaré y proclamaré con la boca y el corazón. Y juntos proclamamos a Dios diciendo gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, en el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, alimentados con tu palabra y vivificados con el sacramento del cielo, beneficiarse de los dones de tu Hijo amado, de tal manera que merezcamos participar siempre de su vida. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor, a ti, hijo de hombre, te he puesto de centinela en la casa de Israel. Cuando escuche una palabra de mi boca, les advertirás de mi parte. Si yo digo al malvado, malvado, eres reo de muerte, pero tú no hablas para advertir al malvado que cambie de conducta, él es un malvado y morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú adviertes al malvado que cambie de conducta y no lo hace, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado la vida. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá. Entrad, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Ojalá. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como el merivá, como el día de mazá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. hermanos, a nadie le debáis nada más que el amor mutuo, porque el que ama ha cumplido el resto de la ley. De hecho, él no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás y cualquiera de los otros mandamientos se resume en esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a su prójimo, por eso la plenitud de la ley es el amor. Palabra de Dios. 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 Recibe el Evangelio de Cristo, del cual fuiste constituido mensajero. Anuncia su mensaje de salvación, con deseo de enseñar y con toda paciencia, por medio de la catequesis y de la homilía ayudando a tus hermanos a conformar su vida con la palabra Palabra de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Canta aleluya al Señor! Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, ha salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso, ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que hacéis en la tierra quedará atado en los cielos. Y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo además, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, hay esto y yo en medio de ellos. Palabra del Señor. En el Señor. En el Señor. ¡Adiós! Gracias. Gracias. Muchas gracias, Pablo, por tu servicialidad y tu disponibilidad. Que el Señor siga bendiciendo esa disponibilidad y esa obediencia. Un saludo también especial para don Raúl López del Toro Martín Consuegra, que hasta ahora, desde hace 15 años, ha sido vuestro párroco y que a partir de este curso desarrollará su tarea pastoral en la Unidad de Acción Pastoral de San Pedro en Ciudad Real. Saludo también afectuosamente a don Luis Sevilla, que jubilado hace ya 15 años como párroco de esta parroquia, sigue participando de nuevo y lo mejor que sabe y lo mejor que puede, siempre con vuestro afecto y con cercanía. Saludo también a todos los sacerdotes concelebrantes que habéis podido y querido venir a acompañar a Pablo en su toma de posesión en esta parroquia de Membrilla. Os saludo, como no, a todos vosotros como comunidad parroquial de Santiago el Mayor de Membrilla, a que desde don Pablo servirá lleno de ilusión y ardor pastoral en el desarrollo de su ministerio presbiteral como párroco de esta parroquia. Hoy es un día importante para esta parroquia, con la toma de posesión de un nuevo párroco responsable de la misma. Siempre que alguien comienza una tarea nueva, o una misma pero en un lugar distinto, con nuevas personas, lo hace con nuevas ilusiones y planteamientos renovados. Y de ello se beneficiarán todos los integrantes de la comunidad cristiana en la que comienza. Es el momento de dar gracias a Dios, porque después del magnífico acompañamiento que ha tenido la comunidad cristiana de Membrilla, antes, hace 15 años, hasta hace 15 años con don Luis Sevilla, después con don Raúl López del Toro, ahora nos regala la persona de don Pablo Martín del Burgo, un padre y pastor que a partir de ahora va a acompañar a esta comunidad como centro de su quehacer pastoral, acompañándoos en el itinerario de fe y de vivencia cristiana. El comienzo de una nueva etapa en la pastoral de esta comunidad cristiana nos brinda la oportunidad siempre de tener presente y agradecer a otros sacerdotes su servicio pastoral en la misma, en las etapas anteriores, especialmente a los que hoy están aquí participando en esta eucaristía. Agradezco públicamente, yo creo que en nombre de toda la parroquia y desde luego, yo como bispo de la diócesis, a don Raúl, en nombre propio y de toda la diócesis, su buen hacer, sus desvelos, su talante pastoral y su trabajo por esta parroquia, durante el tiempo que les ha servido y acompañado como párroco de la misma. Esta comunidad creyente y su crecimiento en la fe se ha ido edificando día a día, esfuerzo tras esfuerzo, generosidad tras generosidad, como quien edifica o hace un edificio nuevo, ladrillo a ladrillo, con tesón, ilusión y celo pastoral. Gracias, don Raúl, y que Dios te siga bendiciendo en esta nueva etapa que se abre en tu vida y que un día el Señor te recompense todos los esfuerzos y toda la dedicación a la tarea evangelizadora. Decía hace unos momentos que hoy es un día importante para esta comunidad cristiana, porque hoy oficialmente comienza su tarea el nuevo parro, don Pablo. Y don Pablo viene a vosotros, queridos fieles, en el nombre del Señor, porque es el Señor, a través del nombramiento del obispo, el que le envía. Viene cargado de ilusión y de nuevos proyectos pastorales que tratará de hacer realidad en esta comunidad, sin otro propósito que el de hacer presente también el estilo de Jesús, que no fue otro que una vida de total y pleno servicio a Dios y a los hermanos. Viene a vosotros queriendo ser un verdadero servidor vuestro, servidor de los misterios de Dios, celebrando la Eucaristía y los sacramentos y preparando a quienes vayan a recibirlos todo lo mejor posible para que lo puedan hacer con verdadera dignidad. Servidor de la palabra por medio de la predicación de la misma en las catequesis de niños, jóvenes y adolescentes y en la humilidad dominical. Servidor de todos, niños, ancianos, jóvenes y mayores, enfermos y sanos, ricos y pobres, en todo cuanto le podáis necesitar y que él os pueda ayudar. Al servicio de esta tarea se ofrece y en todo ello va a empeñar su vida y su ministerio, dando lo mejor de sí mismo para que esta comunidad parroquial siga creciendo cada día en entrega y en fe al Señor. Don Pablo está dispuesto a estar con vosotros todos, todos los días, en todos los momentos, acompañándoos en vuestro crecimiento como seguidores de Jesús y de su mensaje. Junto a su ofrecimiento de servicio y de plena disposición a vosotros y a todo lo que podáis necesitar de él, él también espera algo muy importante de vuestra parte. Espera y cuenta en primer lugar con vuestra comprensión, con vuestro cariño, porque tenemos que pensar siempre el sacerdote o los sacerdotes no son extraterrestres a los cuales les da lo mismo que les quieran o no, sino que les importa y mucho también el cariño y la compañía y la cercanía de los feligreses, de los fieles. Cuenta también con vuestra colaboración y con la valoración de su tarea como sacerdote y sobre todo con vuestra cercanía y con vuestro cariño. Todo ello hará que se sienta a gusto entre vosotros y que trabajando sin medida para que vosotros también os sintáis a gusto con él. Los sacerdotes necesitan que les ayudéis y les valoréis la tarea que desempeñan a nivel personal, a nivel social y a nivel, sobre todo, religioso. Necesitan incluso que les exijáis, pero como dice el evangelio de hoy, que les exijáis con amor la comprensión y el cariño que ellos también necesitan porque solo desde el amor seremos capaces de valorar sus aciertos y disculpar sus errores porque son personas como los demás y, por tanto, también los que ellos puedan tener. En don Pablo encontraréis un sacerdote trabajador, sacerdote cercano, entregado a la tarea evangelizadora y él espera que todos vosotros también os impliquéis y colaboreis en toda la tarea y toda la misión evangelizadora que tiene el sacerdote. La tarea evangelizadora no es solamente ni exclusiva misión del sacerdote. A los sacerdotes corresponde ciertamente una tarea muy importante, pero a los demás también, los seglares, que sois todos, la mayoría, os corresponde también y tenéis una parte importante que desarrollar y que desempeñar y que aportar en dicha misión evangelizadora. El Papa Francisco lo repite hasta la saciedad. Todo cristiano, por el hecho de estar bautizado, se tiene que sentir responsable o corresponsable de la evangelización de los hermanos. Los obispos españoles, en la exhortación pastoral, cristianos laicos, iglesia en el mundo, ponen de manifiesto la responsabilidad de los laicos en la evangelización en una frase con la que termina el documento que dice la nueva evangelización o se hace por los laicos o no se hará. Y la misión de los laicos no es algo que os dejemos los sacerdotes, sino que es algo que os corresponde por derecho y os corresponde que desempeñéis también cada uno en vuestros campos específicos. En la tarea evangelizadora nadie puede pensar, como a veces se hacía hace unos años, allá el cura o no. El cura es una persona importante que va a animar a todos los demás que tienen esa responsabilidad también, pero nadie se puede sentir fuera de que Cristo cuente con él y a todos les diga o nos diga id y enseñad todo lo que yo os he enseñado. Todos somos corresponsables y si cada uno no realiza la parte que le corresponde en la misión de la iglesia entera, entonces lograremos que nunca cumplamos la misión de la iglesia, pero si lo hacemos estaremos cumpliendo la misión que Cristo dio a la iglesia en nombre y en la persona de los apóstoles cuando les dijo id por el mundo entero y predicar el evangelio. A todos, sacerdotes, religiosos y laicos, se nos confía la misión de anunciar, de hacer de nuestra comunidad una comunidad evangelizadora, es decir, una comunidad que no solamente se siente ella evangelizada y que viene a recibir a la iglesia, sino que viviendo nuestra fe desde lo que recibimos también de Dios, seamos capaces de ser nosotros también comunidad evangelizadora que llegue a los demás, sobre todo aquellos que tal vez no valoran la presencia de Dios en su vida. Y esto lo tenemos que hacer hoy siempre, primero con nuestra palabra. Yo creo que muchas veces hoy tenemos la oportunidad de defender también nuestra fe ante los demás. Cuando el que no cree tal vez lo dice con todo el esparpajo sin tener ninguna ni ponerse rojo, entonces nosotros nos callamos casi por miedo, por complejo. Nosotros también tenemos que defender y si igual que nosotros respetamos al que no cree, el que no cree nos tiene que respetar también a nosotros. Cuando alguien manifiesta abiertamente desde el agnosticismo ateo, pero todo no lo podemos hacer con la palabra. Sobre todo lo tenemos que hacer con nuestra vida, con nuestro ejemplo y con nuestro testimonio, que es lo que el Señor nos confía. Si siempre ha sido importante el testimonio en la iglesia, porque el testimonio es lo que anima también a otros a vivir la misma fe que ven que nosotros vivimos, decía Pablo VI hablando del testimonio. El mundo cree mucho más, el mundo actual, a los testigos que a los profetas, es decir, aquellos que dicen y hacen lo que dicen. Aquellos que se llaman cristianos y tratan de vivir y viven después en su vida como tales. Y Juan Pablo II, San Juan Pablo II lo decía todavía de una manera más rotunda. Muchos de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, el único evangelio que van a leer es el testimonio que demos los cristianos. Pues ahí tenemos la misión de todos y cada uno de nosotros, de sacerdotes, religiosos y hijos. Todos tenemos que dar el testimonio de nuestra fe, pero especialmente vosotros, porque nosotros tenemos más la misión de anunciar el Evangelio desde nuestra palabra, desde la palabra de Dios, desde la predicación, pero nadie os va a decir que vayáis a predicar como lo estoy haciendo yo ahora. Se os va a pedir que seáis testigos de vuestra fe en los campos que son específicamente vuestros, en la familia, en el trabajo, en la política, en todos esos momentos y esos campos que tal vez estamos echando más de menos en nuestra vida. Pues queridos hermanos, termino. Acojamos hoy a don Pablo que viene en el nombre del Señor y pongamos todo lo mejor de nosotros mismos para tomarnos en serio nuestra fe y vivir de acuerdo con lo que el Señor nos pide y haciéndolo así podamos ser agentes de evangelización de los demás con nuestra palabra, pero sobre todo con nuestro ejemplo y con nuestro testimonio. Y así sea. Y así sea. En este momento, ya que es el obispo el que le da la toma de posesión de la parroquia, es un momento importante en el cual el sacerdote Pablo, párroco, delante de vosotros y delante de mí también, delante de la comunidad cristiana, renueva las promesas que hizo el día de su ordenación sacerdotal. Pues delante de este pueblo que os ha confiado la cura pastoral, renovad las promesas que hicisteis el día de vuestra ordenación. Estad dispuesto a desempeñar siempre el ministerio sacerdotal, como buen colaborador del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor y dejándote guiar por el Espíritu Santo. Sí, estoy dispuesto. Estad dispuesto a presidir fielmente la celebración de los misterios de Cristo para la alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano, según la tradición de la Iglesia. Sí, estoy dispuesto. Realizarás el ministerio de la Palabra preparando la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica con dedicación y sabiduría. Sí, lo haré. ¿Quieres unirte cada día más a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros se ofreció al Padre como víctima santa y con él consagrarte para la salvación de los hombres? Sí, quiero con la gracia de Dios. Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores, prometo. Pues Dios que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término. El Obispo hace entrega al nuevo párroco de los distintos lugares de la celebración, como son la Capilla del Sagrario, donde se reservará la Eucaristía, centro y culmen de la vida cristiana. El batisterio, donde incorporará a la vida nueva de hijos de Dios. La sede penitencial, donde mostrará la bondad de Dios que otorga el perdón de los pecados. Y finalmente, la sede presidencial, donde ahora el Obispo invita a sentarse al nuevo párroco. Y desde donde presidirá al pueblo de Dios que se le ha confiado. Y como no se trata precisamente de que Pablo ahora se dé una vuelta por toda la Iglesia, sino simplemente que estos lugares que significan y son muy significativos para el sacerdote, pues que con un gesto de acercarse ahí, por ejemplo, ahora puede ser el confesionario. Una de las tareas que se le encomienda es que viva y ofrezca y dé facilidades también para que la comunidad pueda acercarse a pedir perdón al Señor en el sacramento de la penitencia. Y por lo tanto, simplemente va al confesionario, hace como una especie de toma de posesión, porque se sienta en él. Y en un segundo, pues, viene a otro lugar, que es tan importante lo mismo que… O más importante todavía. Bien, pues, desde esta toma de posesión de la capilla penitencial o del confesionario, el párroco pasa a otro lugar importante dentro de la Iglesia siempre, que es el batisterio. Simplemente toma posesión tocándole, porque es ahí donde nacemos a la vida, donde recibimos el bautismo y donde nos hacemos hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Y así como significación y resumen, digamos, de todo, es este sentarse ahora en la presidencia para que veáis y delante de vosotros también os quede claro que ha tomado posesión de todo lo que significa el ser párroco de una comunidad parroquial, pues, aceptando y sentándose ahora en la sede presidencial. Pues, continuamos la celebración que él también va a referir a él, pero las contestaciones las podemos hacer todos, porque lo hemos hecho muchas veces. Hoy se os encomienda, se te encomienda la misión de dirigir al pueblo cristiano de esta unidad y de esta parroquia de Santiago, el mayor de Membrilla. Por ello conviene que ahora, en presencia de todo el pueblo y con el pueblo acompañando, profeses y profeséis todos juntos aquella misma fe que debéis enseñar y de la que debéis ser testigos. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, sí, creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Señor, pues esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. Y continuamos con la oración de fieles, elevamos nuestras plegarias al Señor para darle gracias por tanto como tenemos que darle gracias y para pedirle por todas nuestras necesidades, especialmente las necesidades del nuevo párroco y las necesidades de la nueva parroquia para él, de esta comunidad cristiana de Membrilla. La oración de fieles, a ver quién la hace. Gracias. Por la Iglesia Santa de Dios, para que sea testimonio vivo de verdad y de justicia, y en un mundo dividido por las discordias, aparezca como signo de comunión y de paz. Roguemos al Señor. Que nos vamos. Que nos vamos. Por nuestro obispo Gerardo, para que en su ministerio pastoral se encuentre asistido por la fuerza del Espíritu Santo y confortado por la constante acesión de todos los fieles, roguemos al Señor. Nos vamos. Oye. Para que Dios conceda a don Pablo que inaugura el ministerio pastoral en esta parroquia, la fuerza del Espíritu, para que sea incansable en el anuncio de la palabra y lo ayude a ser en todo modelo para su rebaño. Roguemos al Señor. Nos vamos. Oye. Por las vocaciones al ministerio sacerdotal, para que nunca falten en la Iglesia ministros de Cristo, y que sus vidas entregadas sean fecundas para la evangelización y la Iglesia. Roguemos al Señor. Señor, vamos. Oye. Por todos los fieles difuntos de esta parroquia, que han muerto en la esperanza de la resurrección, para que Cristo le conceda la paz eterna. Roguemos al Señor. Señor, vamos. Oye. Por todos los presentes, para que el Señor nos dé la gracia de formar una comunidad viva y misionera, que haga presente el reino de Dios en esta parroquia. Roguemos al Señor. Vamos, oye. Escucha, Padre, la oración de tus hijos y las necesidades que te hemos presentado, y concédenos aquello que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy, señor, con estas ofrendas queremos. queremos dar la bienvenida a nuestro párroco para que sienta nuestra acogida y cariño. Te presentamos esta vela, símbolo de luz y de la presencia de Cristo, que el camino a emprender por nuestro sacerdote don Pablo esté siempre iluminado por nuestro Señor, llenándolo de serenidad, confianza, ayudándonos a mantener siempre viva la llama de la fe en nuestros corazones. Presentamos la cruz de Santiago y la medalla de la Virgen del Espino, los patrones de nuestro pueblo, que ambos guíen a nuestro sacerdote la dura tarea de evangelizar los corazones de todos los membrillatos y membrillatas. Te ofrecemos, Señor, este catecismo, libro que utilizamos para aprender y enseñar y es el símbolo de nuestra fe, para que nuestro pastor consiga transmitirnos fielmente el evangelio y sepamos dar razón de nuestra esperanza. Presentamos el pan y el vino, siendo el alimento de vida y la bebida de salvación, sin los cuales serían muy difícil mantener viva nuestra fe. Presentamos el pan y el vino, siendo el alimento de nuestra fe. Presentamos el pan y el vino, pero no hay que decirle que la bebida de la planta y la bebida de la Para el todo amarte y seguir. Que te deja, reino de la humanidad. 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 ¡Nos vemos! Oras, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos que por esta ofrenda benedemos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Con tu Espíritu. Con tu Espíritu. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. ¡Gracias por ver el video! ¡Haced esto en conmemoración mía! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!